Señoras y señores, ganó Boca! Mirá, cuando te vuelvo a repetir, cuando errás los goles en un arco, después te lo hacen en el tuyo y a cantar la Gardel, como quien dice, ¿no? Después del gol de Banfield, Boca jugó muy mal, hizo todo mal y lógicamente, en el descanso del primer tiempo, tratamos de equilibrar el equipo fundamentalmente en la parte emocional porque sabían ellos que habían hecho un mal partido en el primer tiempo Corregimos un montón de cosas, yo creo que no hubo fútbol en el segundo tiempo pero metimos lo que hay que meter y se ganó, creo que, a la traición que es Boca, ¿no? Bueno, son varios los televines, por varias dudas que hemos tenido con Enrique durante el desarrollo del partido, aquí se sanciona posición adelantada de Manteca Martínez Me parecía, ¿eh? Clarita, en la cancha Está habilitado Martínez Estaba habilitado Martínez Seguimos con los televines para el triunfo de Boca frente a Banfield por 3 a 1 Allí el pelotazo de Cedrés Aquí también se cobra posición adelantada de Manteca Martínez Parecía que estaba habilitado Aquí estaba adelantado Fantástico Y esta quizás, la próxima que vamos a ver, sea la más interesante de todas las jugadas Sí, lo es, lo es, realmente lo es Aquí se viene Alfonso Yamí, este es Diego Fernando Latorre El arquero que da rebote Yamí no estaba adelantado junto a otros jugadores de Boca Juniors Recordemos la actualización que han tenido los árbitros que este tipo de jugadas no querían sancionar con posición adelantada Veamos, aquí está Yamí está adelantado casi un metro Y dos jugadores más Uno es Torezani y otro es Martínez Que pueden estar en una posición pasiva, pero el Yamí la convierte en activa Aquí, ¿hubo o no hubo penal sobre Martínez? Ahora, para cobrar un penal de esta naturaleza, uno no puede obviar otras cosas, ¿no? Porque hay que tirar muy finito Gira, travió todo lo rosa con su espalda Y el Manteca que vuela herido de muerte Y otra de las jugadas Aquí el que estaba intentando era Alfonso Yamí Llega Martínez, ¿hay o no hay penal de Ramírez? Para que haya penal de Ramírez, Ramírez lo tendría que haber tomado, ¿no? Venga para acá Aquí se ve mucho mejor, penal no sancionado Clarísimo Ahí Venga para acá